Es tarde en la noche, ya busca qué vestir Después de maquillar, me peina su largo pelo Y me pregunta, me veo bien, le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a una fiesta Todos irán para ver Esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta, te sientes bien Le digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor en tus ojos hoy Y lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Oh, oh, oh No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no How much I love you No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no